Es necesario comenzar por reconocer que el conflicto y la hostilidad son fenómenos tan constitutivos del vínculo social como la interdependencia misma y que la noción de una sociedad armónica es una contradicción en los términos. Este libro que es la recopilación experiencial y vivida en la universidad pedagógica en los últimos años. El trabajo que aquí traemos a cuento se divide en dos partes de manera significativa. La primera consta del análisis que hacemos sobre el tema de seguridad en las instituciones educativas, universitarias particularmente. Posteriormente analizamos cómo ha llegado el conflicto social y armado a la universidad y de ahí específicamente el caso de la Universidad Pedagógica Nacional. La segunda parte es, digamos, todas esas experiencias que se han venido dando desde hace un tiempo en la Universidad Pedagógica Nacional. En donde se dan tres experiencias de encuentro multiestamentario, encuentro de experiencias, en donde se ponen en consideración los conflictos que viven los estudiantes y la comunidad universitaria en general. Es un aporte muy interesante para avanzar en lo que hoy nuestra universidad necesita, que tiene que ver con la política de convivencia, con construir un nuevo reglamento académico y para avanzar juntos hacia un espacio en el que vamos todos. El objetivo de mi intervención es muy simple, es explicar desde el punto de vista jurídico cómo se debe entender el poder de policía en un estado social de derecho y cómo el poder de policía es un poder que parte del supuesto de que los ciudadanos en principio gozan de una libertad ilimitada. Voy a hablar sobre el tema del código de policía y el enfoque de convivencia que tiene. La idea es como contarle a los asistentes y a las asistentes los peligros de este enfoque del estado y plantear algunas soluciones que posibiliten la transformación de las realidades antidemocráticas del país a partir de los movimientos sociales. Este libro de la convivencia universitaria entre el peso y la levedad es una deuda que se tiene con esta comunidad universitaria que se ha puesto la 10, que ha hecho diálogos por la convivencia y la democracia, que ha jugado a la rayuela y que se ha pensado la universidad desde el conflicto mismo, sin tenerle miedo al conflicto, nombrándolo, problematizándolo y por supuesto buscando los medios de resolución que no acudan ni al silenciamiento del otro ni a la estigmatización del otro, sino a la construcción con ese otro que es diferente y controvertida.